Huawei ha terminado de desarrollar teléfonos inteligentes plegables al más alto nivel. De hecho, un nuevo informe acaba de transmitir que la marca china ha comenzado la producción en masa de su próximo modelo, el Mate X3. El mercado de teléfonos inteligentes plegables pronto se expandirá con un nuevo modelo. Una filtración a través de un usuario de Weibo anunció recientemente que Huawei pronto lanzará el Huawei Mate X3. De hecho, nos enteramos de que este último acaba de pasar por la fase de prototipo. Así, el informante señala que ha comenzado la producción en masa. En cuanto al formato, usaría el mismo que el Mate XS2, el formato libro del famoso Galaxy SZ Fold de Samsung. En cuanto a especificaciones técnicas, el Huawei Mate X3 contaría con una pantalla plegable de 8 pulgadas. Para convencer al gran público, podría ser que este modelo sea más económico que los anteriores. Este gesto en reducción de precio podría hacer olvidar en parte la ausencia de la red 5G y de los servicios de Google, aún provocado por el embargo estadounidense. Como recordatorio, Huawei ha regresado al mercado de teléfonos inteligentes plegables con el Huawei Pocket S, un modelo que compite directamente con el Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Según las noticias de los blogueros digitales, el nuevo producto de gran éxito de Huawei, el teléfono móvil con pantalla plegable de tercera generación Mate X3, se lanzará oficialmente en enero del próximo año, antes del festival de primavera. Y también presentó las características y configuraciones relevantes en detalle. Según su descripción, este teléfono estaría equipado con el procesador insignia Snapdragon 8 de segunda generación por primera vez, pero sigue siendo una versión 4G especial. Además, se adopta una tecnología de bisagra completamente nueva y se mejora la resistencia a caídas del cuerpo. Informes anteriores también han demostrado que el dispositivo ha entrado en producción en masa y se espera que se lance a principios de 2023. El volumen de envío aumentará un 80% en comparación con la generación anterior de pantalla plegable. En términos de precio, el book insignia de pantalla plegable Mate X3 puede considerar una estrategia de precio más bajo, que será más barata que la generación anterior de productos. Pero según la marca general y los productos de pantalla plegable, se espera que el precio no difiera demasiado. Sean bienvenidos a dejar su opinión sobre el nuevo dispositivo de la marca. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Gracias por ver el video!